Hola, soy Cristina González Castro de 4reguel.com y hoy voy a hablar un poquito acerca del glúteo medio porque Pedro Robles hace ya unos cuantos días en el canal de Youtube me consultaba acerca de una molestia que tiene el insazona No puedo contestar a Pedro, no puedo saber cuál es la causa de su molestia porque esto se tiene que valorar de forma individual y como siempre en estos casos remito a fisioterapia, podología deportiva, redactación deportiva que son profesionales que os pueden ayudar con cualquier complicación musculoesquelética que podáis tener en especial a la hora de practicar marcha nórdica y acordaros que es buena idea llevar un vídeo para que vean cómo practicáis marcha nórdica y estar también dispuestos a poder contestar de forma clara esta pregunta que seguro que os van a hacer ¿Te duele también cuando no practicas marcha nórdica? Entonces, aclarado eso, que Pedro, lo siento, pero no puedo saber cuál es la razón de tu malestar o de tu molestia Sí quiero hacer este breve vídeo acerca del glúteo medio porque es un músculo relativamente desconocido entre el común de las personas y que causa más problemas de los que a priori podría parecer ¿Dónde está el glúteo medio? ¿Dónde está el resto de los glúteos? Sí, en el culo, pero el glúteo medio tiene forma de abanico y está en la parte superior, en la parte alta y lateral de la pierna ¿Vale? Su función principal es estabilizar la pelvis y el fémur durante la marcha ¿Vale? Entonces, cuando nos ponemos a la pata coja, el apoyo monopodal, estabiliza la pelvis Sabéis que cuando caminamos mucho tiempo estamos a la pata coja o sea, apoyándonos solamente en una pierna porque la otra está en fase de balanceo Entonces, uno de los test que se suele hacer, quizás el más famoso es precisamente estando en mi predestación, o sea, estando de pie apoyarnos en una pierna, la pata coja, y ver qué pasa con la pelvis No pasa nada, o pasa esto ¿Veis cómo colapsa la pelvis hacia el lado del pie levantado? Así no ha colapsado, pero así colapsa la pelvis En adultos mayores, precisamente, debilidad del minuto y medio es una de las causas que contribuyen al aumento de caídas porque provoca una marcha muy inestable Imaginaos, si yo me apoyo en una pierna y la otra, que se supone que está en la fase de balanceo tengo la pelvis colapsada hacia ese lado el pie lo más probable es que choque con el suelo y yo me tropiece y me caiga ¿Vale? Una de las grandes causas de problemas en el glúteo medio y en el resto de los glúteos y en muchísimas cosas más es el sedentarismo Esto se ha visto de manera muy clara durante la pandemia en especial durante el confinamiento La debilidad del glúteo medio produce también falta de elasticidad y probablemente tirantez de otras estructuras por ejemplo, de los flexores de cadera, del psoas ¿Vale? Entonces, cuando tenemos desequilibrios musculares que es lo que estamos al final provocando con estos hábitos sedentarios, por ejemplo debilidad en el glúteo medio puede derivar en complicaciones en otras articulaciones Quiero decir que a lo mejor el problema es el glúteo medio pero os duele un tobillo o una rodilla ¿Vale? El síndrome femoropatelar, por ejemplo, podría estar relacionado con debilidad en el glúteo medio También puede ser el síndrome miofascial del glúteo ¿Vale? En este caso, el dolor es más en la parte alta del glúteo donde están las... Sí, la cresta aquí la cresta ilíaca en la parte de atrás ¿Vale? Por aquí En esta zona alta donde están los huesos estos que están aquí en la parte superior de la pelvis Dolor por aquí que no remite con fisioterapia ni con ejercicio podría estar relacionado con debilidad en el glúteo medio Digo podría porque evidentemente todas estas cosas las tienen que valorar profesionales como los que he mencionado antes ¿Vale? Hay un sinfín de problemas que pueden venir asociados También importante en las lumbares Podría provocar dolor en las lumbares porque estamos... Si tenemos el glúteo medio débil también podemos estar provocando tirantez en los flexores de cadera En el psoas, por ejemplo que tiene implicaciones en... Esto tiene implicaciones en el dolor lumbar Entonces, debilidad en un músculo, o sea, cual sea No necesariamente nos van a provocar dolor en esa zona del cuerpo Puede ser en otras ¿Vale? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta Pero no solamente es el sedentarismo el que puede provocar debilidad en el glúteo medio Hay otras causas Desequilibrios musculares Sobreentrenamiento Tener mala técnica, mala biomecánica, mala alineación articular ¿De acuerdo? También, por ejemplo, saltarse... O sea, no calentar bien No calentar Todas estas cosas pueden contribuir ¿Qué podemos hacer una vez aparece? Para solventar estos problemas O incluso para prevenirlos En cuanto al músculo Estirar Uno de los estiramientos En la cama, por ejemplo Si estáis tumbados en la cama No en el suelo, vamos En la cama no puede ser muy blanda ¿Vale? Lleváis la rodilla hacia vosotros Hacia vosotras La cruzáis Este es uno, por ejemplo Hay más, ¿eh? Estiramientos También liberación miofascial Con una pelota de frontenis, por ejemplo De tenis Hay gente que usa de tenis O con una pelota saltarina Aunque sea un poco pequeñita Depende Simplemente Si os la ponéis En la zona lateral O con un foam roller Mira, tengo uno aquí Con un foam roller Para esta zona lateral Donde os he dicho que está También podría valer ¿Vale? Entonces Estiramientos Liberación miofascial Y fortalecimiento Y fortalecimiento también ¿Vale? Hay muchísimos ejercicios Para fortalecer el glúteo medio De los más sencillos Que podamos pensar La abducción Acordaros de que Ab con B Abducción es que se lleven ¿No? Que se lleva Abducción es alejar ¿Vale? Es que se lo llevan Que se lleva La pierna hacia el lateral ¿Vale? Yo abro la pierna Hacia el lateral Y la vuelvo Pero acordaros Estabilidad en la pelvis Porque lo que no puedo es Hacer así Y ahora mover la pierna Hacia el lado ¿Vale? Entonces Cuando hagáis ejercicios Para estabilizar Perdón Para fortalecer el glúteo medio Siempre vamos a tener Que tener una pelvis estable Entonces Estiramientos Liberación mefascial Fortalecimiento Esto es en cuanto Al músculo En cuanto a las rutinas De entrenamiento Y a los planes De entrenamiento Calentar De forma adecuada ¿Vale? Calentar Progresar de forma adecuada La intensidad Tanto dentro de la sesión Intrasesión Como entre sesiones La programación Tiene que tener Una progresión E intensidad adecuada ¿Vale? Y acordaros De que el descanso También forma parte De entrenamiento Y por supuesto No saltarse los estiramientos Bueno He hablado así De forma muy general Pero quería dar Unos cuantos apuntes Acerca del glúteo medio Porque Bueno El mensaje final Quizás es No paséis muchas horas Sentados Sentadas Si tenéis molestias En esa zona Acudid a profesionales Fichoterapeutas Codología deportiva Redactadores Redactadoras deportivas Y Si no tenéis Ninguna molestia Incluid en vuestras rutinas Algunos ejercicios Que pueden prevenir Este problema ¿Vale? Ejercicios para fortalecer El glúteo medio Hay muchos Yo os he dado El más sencillo de todos Que es alejar La pierna De la línea media Del cuerpo La abducción O sea Se puede hacer tumbados También Liberación Hymifacial Eso con una pelota Con un foam roller Como os dije antes Es fácil También En la parte Donde esté Esa parte afectada ¿Vale? Que queréis tratar Y Por último Calentar Y estirar ¿Vale? Calentar bien Antes de la actividad Y estirar Bueno Pues nada más Si alguien ya tiene dolor En esa zona Acudid a profesionales Y si no Espero haber Aportado Alguna idea Para que podáis aplicar Como siempre Sabéis que os digo Que esta es una serie De vídeos En los que doy Respuesta a consultas Dudas Que tenéis En el campo De la marcha nórdica Dejadme cualquier comentario Debajo Yo os leo E intentaré contestar Lo antes posible Para más información En marcha nórdica Y en ejercicio y cáncer Como siempre Os remito a mi web 4treware.com Ahí os espero ¡Gracias!